El día que un lanzador retó a Eli de la Cruz y este le rompió el vidrio del carro El dominicano Eli de la Cruz es considerado por muchos uno de los mejores peloteros jóvenes y más completos no solo de los Reds de Cincinnati sino de la MLB En su temporada de novato el dominicano Eli de la Cruz rompió varios récords de StatCast y sus compañeros de equipo estaban todos felices con eso Pero partir la ventana del auto de uno de ellos, eso es otra historia a continuación El día que un lanzador retó a Eli de la Cruz y este le rompió el vidrio del carro Presentado por Cordialito Elea, pura pasión deportiva, comenzamos Todo esto sucedió el pasado 20 de febrero del 2024 en el Spring Training, justo antes de comenzar la campaña del 2024 En medio de los entrenamientos primaverales de Maverick Béisbol suelen ocurrir situaciones que no son de rutina En la concentración de los rojos de Cincinnati, el dominicano Eli de la Cruz y el estadounidense Hunter Green Protagonizaron un momento curioso dentro de las grandes ligas de cara a la temporada 2024 Y dentro del Spring Season de la MLB, desde el Goodyear Ballpark en Arizona se llevaron a cabo las prácticas del conjunto con sede en Ohio Y con la incorporación de todos los peloteros comenzaron a prepararse con jugadas simuladas y turnos al bate Hunter Green y Eli de la Cruz se vieron las caras por primera vez A propósito de lo mencionado anteriormente, Jeremy Rauch, el reportero de Fox Sports, cubrió el entrenamiento del 20 de febrero del 2024 Donde ocurrió unas raras situaciones Después en la tarde informó de un acontecimiento que se suscitó durante el turno que practicaron los grandes ligas de los rojos de Cincinnati Eli de la Cruz llegó a la caja de bateo para enfrentar al estelar lanzador de los rojos de Cincinnati, Hunter Green En una sesión de práctica de bateo en vivo, con el joven de 22 años bateando desde el lado izquierdo Mandó una pelota hacia el estacionamiento Con el lanzamiento de Green, Swint ardió desde la Cruz Normalmente el destino de un faula en la pretemporada no es gran cosa Excepto que esta bola cayó directo en la camioneta de Hunter Green, rompiendo la ventana trasera del lado del conductor El batazo impactó en la camioneta de Green, rompiendo la ventana trasera del lado del conductor El batazo impactó en la ventana trasera del auto de Hunter Green y rompió el vidrio del mismo Además, el turno entre ambos peloteros culminó con un ponche para el dominicano Que sucumbió ante los picheos velozos y escurridizos del norteamericano Luego de enterarse lo que pasó, Green respondió ante lo que ocurrió en el entrenamiento Green bromeó diciendo que de la Cruz sería quien pagaría por ello Pero Eli de la Cruz le respondió, tú ganas más que yo Le respondió Eli de la Cruz y culminó entre risas Es preciso de decir que esto se refiere a un momento jocoso y sin mayor trascendencia para algo negativo Se confirmó que el pitcher de Cincinnati Reds después de ponchar a Eli de la Cruz Abanicó a todos sus contrarios en su primera actuación simulada en el Spring Training El impacto dejó una marca distintiva Y en lugar de lamentarse por el daño, los dos jugadores decidieron convertirlo en un recuerdo firmándolo La imagen del vidrio roto con las firmas de ambos jugadores se convirtió rápidamente en una sensación en las redes sociales Demostrando el espíritu deportivo y la camaradería que existe entre estos jugadores de los rojos de Cincinnati Este momento ligero y divertido es un recordatorio de que incluso en el deporte profesional Los accidentes ocurren y la forma en que se manejan puede fortalecer el vínculo entre compañeros de equipo Ahora, con la ventana firmada como testimonio, este batazo de foul será recordado no solo por el daño causado Sino por la amistad y el buen humor que prevaleció Y para los que se preguntan de qué auto se trataba Se trataba de un Maybach SV que estaba valorado en nada más y nada menos que 200 mil dólares Tenía que enfajarse Eli de la Cruz para pagar dicha cantidad Pero este quedó marcado como uno de los momentos más raros y divertidos en toda la historia del Spring Training y de la MLB El lanzador Hunter Green retó a Eli de la Cruz y este terminó rompiéndole el vidrio de su camioneta Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Hazmelo saber en los comentarios Y esto fue Dinger Alberto Sports Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video Te envío un saludo y un fuerte abrazo a José Lameda, a Luis Gómez, a David Correa, a Anthony Santander y a David Concepción No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Sin más que decir, nos vemos en la próxima Hasta luego